Hola, hola chicos, soy Ángelo de La Cocina de Ángelos, ya me conocéis y bueno, hoy os traigo una receta buenísima, ¿vale? Hoy os voy a preparar un taco de langostino con un poquito de lombarda, un poquito de col, un poquito de orégano, vamos, una, vamos, espectacular delicatese. Así que chicos, vamos a pasar con la receta y después del vídeo ya me decís, como siempre, ¿vale? Venga familia, chao. Y estos son los ingredientes que vamos a utilizar, un cuarto de lombarda, un cuarto de col, 4 o 5 langostinos, salsa Thai, dos cucharadas de mantequilla y un vaso de vino blanco. A continuación, cogeremos nuestra olla y cogeremos la mantequilla y la echaremos dentro de la olla, la derretiremos. Tendréis que tener cuidado a la hora de fundir la mantequilla para que no se nos queme. Una vez que ya tengamos la mantequilla derretida, cogeremos y le añadiremos nuestro vino blanco. El vino blanco lo que dejaremos es que hierva un poco. Una vez que haya hervido, cogeremos y le echaremos la verdura dentro. Una vez con la verdura dentro de la olla, cogeremos y lo removeremos todo bien para que se mezclen bien todos los ingredientes. A continuación, una vez con todo bien removido, cogeremos y le añadiremos un poquito de orégano. Deciros que el orégano lo podéis poner al gusto, como más os guste. Y nada, una vez con el orégano echado, cogeremos y lo removeremos todo bastante bien. Y nada, dejaremos que el vino reduzca y una vez reducido el vino, cogeremos y lo dejaremos reservado. Bueno, y ahora llega el momento de marcar nuestro langostino. Cogeremos una sartén, le echaremos un poquito de aceite y pondremos nuestro langostino a que se nos queden bien marcaditos por ambas caras. Quiero aprovechar, mientras se nos marcan los langostinos, deciros que podéis seguirme en todas mis redes sociales, tanto Instagram como Facebook y Twitter. En todo tenemos la cocina de Ángelo. Bueno, ya con nuestros langostinos marcados, cogeremos y aprovecharemos el sabor que nos han dejado los langostinos para volver a introducir la verdura dentro. Una vez con la verdura bien introducida dentro, cogeremos nuestra salsa Thai y le echaré muchos roncitos. Deciros que la salsa Thai la podéis encontrar en cualquier centro comercial, yo en este caso la compré en Mercadona. Os aportará un sabor para cualquier tipo de verdura espectacular. Y bueno, una vez terminado, pasaremos a ver el emplatado. Y bueno, receteros, aquí tenéis este taco de langostino con verdura en la mantequilla, con su vino blanco, como habéis visto en la receta, nuestro ingrediente creme de la creme, nuestra salsa Thai. Y nada, espero que os haya gustado con la receta y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Bueno chicos, aquí tenéis el taquito de langostino, buenísimo. Ya es la segunda toma que lo hago, a ver si ya tengo suerte y con esta ya lo podemos terminar. Porque vamos, bueno, la segunda, me están diciendo por detrás que por lo menos la cuarta o la quinta. Lo que pasa es que bueno, no, no, taquito de langostino, buenísimo. Receta súper fácil, ¿vale? Así que nada, os aconsejo que la que hay en casa porque os va a encantar. Deciros que todos los que no estéis suscritos en el canal, por favor os pediría que os suscribierais, ¿vale? Ya estáis viendo todas las recetas que tenemos. A la hora de suscribiros, le dais el toquecito a la campanita y cuando se os abre el desplegable de activar la notificación, ponéis todos, ¿vale? Porque así en todos los vídeos que suba, pues bueno, YouTube os notificará y podréis ver todas mis recetas. Y nada, lo más importante es un pulgar al río bien grande y el comentario abajo que sabéis que me encanta leeros a todos. Así que familia, con esto y un bizcocho yo me lo voy a comer y no voy a decir el refrán que sería hasta mañana a las 8, porque yo me lo voy a comer ahora. Así que nos vemos con la siguiente receta y hasta mañana, que diga, hasta la siguiente receta. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!